Gracias, chicas guapas, ya me encuentro con nuestra experta en estilo de Sirena Barro, y que nos trae un invitado muy especial el día de hoy, él es el licenciado Miguel Cotero, quien es presidente de la Cámara de la Industria de la Joyería aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida, buenos días. Gracias, muchas gracias. Siempre con invitados de lujo. Invitadísimos de lujo, de verdad que, bueno, esta invitación la corrimos desde hace mucho tiempo y esperábamos poder tener la oportunidad de que en la agenda del licenciado Miguel Coterocha, pues pudiera venir aquí con nosotros, estar en vivo, y ¿por qué no platicarnos cuál es la situación actual de la industria de la joyería en México? Que es tan importante. Muy específica, pero a la vez creo que mucha gente la desconocemos, y nos gustaría que nos platicaras acerca de tu labor dentro de la Cámara. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias de entrada por la invitación. No, hombre. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La industria joyera en México es una industria muy importante que ha sufrido en el paso de los años una transformación muy interesante al área de diseño, al área de moda, al área de tendencia. Hemos estado creando mucha tendencia, mucha moda dentro de la industria joyera en todo el país, no solamente en Distrito Federal, en Guadalajara, en Taxco, que es la parte más tradicional de la fabricación de joyería, sino ya en todo el país se está creando, y nosotros nos da mucho gusto decir que la joyería siempre está en los momentos especiales de la vida de todo el ser humano, ¿no? Entonces, es bien importante, no se puede pensar en un momento especial sin una pieza de joyería. Lo que piensen es, siempre hay una pieza de joyería de por medio. Miguel, ¿y tendrás algunas cifras de la industria? Pues mira, la industria, ahorita tenemos más de 20 mil familias que viven de la industria a nivel nacional, 20 mil familias. Es mucha industria micro y pequeña, muchos diseñadores hemos estado creciendo mucho. La industria de la joyera en este año con los precios de los metales muy estables, han hecho que crezca, que crezca la industria, la exportación. También somos una industria fuerte exportadora, el año pasado solamente Jalisco exportó cerca de 500 millones de dólares de joyería. Entonces, estamos exportando a más de 30 países en todo el mundo. El diseño de la joyería mexicana se está reconociendo en muchas partes del mundo, ¿no? Y la plata mexicana sabemos que es sinónimo de calidad. ¿Es lo fuerte en México o es...? Mira, México es el primer productor de plata en bruto a nivel mundial. Siempre estamos en competencia con Perú, en plata en Granaya, en plata en fina, ¿no? Pero la industria de la platería o de la joyería ya elaborada está creciendo mucho. Entonces, la plata mexicana se conoce en todo el mundo como una plata de mucha calidad, de mucho diseño y, bueno, estamos creciendo mucho el mercado, ¿no? Estamos viendo, de hecho, en estos momentos algunas imágenes de la joyería creada por diseñadores mexicanos de todas partes de la república. Convocada por Industrias Peñoles con la plata más fina del mundo, ¿no? Es correcto. Que es mexicana. Y, bueno, saber cuáles son también las actividades que realiza la cámara. Mira, tenemos dentro de la cámara de la joyería, tenemos cuatro exposiciones al año, este, enero y noviembre aquí en Ciudad de México y abril y octubre en Guadalajara. Viene ya la próxima. ¿Ya? Sí, sí, sí. Vamos, vamos a cubrirlo. Sí, claro, una invitación, 8, 9 y 10 de abril estaremos en Expo Guadalajara, donde más de 250 fabricantes de joyería de todo el país y del extranjero van a exponer sus productos. Esperamos más de 10 mil compradores y visitantes. Es una exposición exclusiva para mayoristas y medio mayoristas con invitación, pero también tenemos dentro de la exposición algunos talleres, donde la gente que quiere iniciar un negocio de joyería empieza a vender joyería, les enseñamos cómo les damos acceso a la exposición y bueno, se adentran al mundo tan fascinante que es vender joyería y comerciar con joyería. La verdad, esta mano que ustedes como cámaras le tiendan a la gente para iniciar el negocio es impresionante, porque muchas veces la gente desconoce como las rutas para acercarse y poder emprender un negocio nuevo. Y gracias de verdad a estas cámaras o gente como ustedes nos ayudan o ayudan a las familias mexicanas a tener otros ingresos. Así es, y mira, dentro de la exposición traemos un nuevo evento que se llama Joye Emprende, donde tenemos a 10 nuevos diseñadores o emprendedores de industria relacionada a la parte de la joyería. Tenemos gente que hace aplicaciones para teléfonos celulares, tenemos gente que hace algún tipo de manta limpiadora y esas 10 empresas las vamos a apoyar durante un año para que sean nuevos joyeros o nueva industria dentro, nuevos emprendedores dentro de nuestra industria. Muy contentos, la verdad. Y bueno, también dentro de las actividades, bueno, yo supe que van a elegir algunos diseñadores también para las ferias internacionales. Sí, así es. Mira, tenemos una presencia, somos la cámara que lleva la industria joyera en la exposición, una de las exposiciones más grandes del mundo, que es en Las Vegas. Tenemos ya en junio próximo, vamos una delegación, 15 empresas joyeras a presentar el diseño y la moda jalisciense en un pabellón, la joyería de México en un pabellón, en esta exposición, donde bueno, más de 50 mil visitantes y compradores están. Hacemos giras a Estados Unidos, Chicago, Houston, estamos tratando de cuadrar una gira también a Colombia, que va a ser un mercado muy interesante para Centro y Sudamérica. Por supuesto. Sí, y bueno, Miguel, yo quiero preguntarte rápidamente, ¿cuáles son los obstáculos, los retos a los que se enfrenta la cámara de la joyería, la joyería, la industria actualmente? Yo creo que el reto principal ahorita es seguir diseñando más, seguir impulsando a nuestros diseñadores, seguir trabajando con ellos, crear mucha más marca, es algo que queremos impulsar en este año dentro de la presidencia de cámara, la creación de más marcas, que se conozcan más marcas a nivel mundial de la joyería, que no solamente se conozca que la joyería es buena, sino marcas, que realmente tenemos marcas a nivel mundial, no creo, no tenemos nada que pedir a ninguna parte del mundo, la marca de la joyería mexicana, el diseño de la joyería mexicana es reconocido, ¿no? Entonces ese es el gran reto que tengo ahora como presidente de esta cámara, ¿no? Porque de verdad contamos con la materia prima, contamos con la mano de obra, contamos con el talento de diseñadores, tenemos todo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sucede que no podemos despegar? Así es. Impulsar nada más, ¿no? Exactamente, impulsar y bueno, en foros como este y en algunos otros foros, dar a conocer a los diseñadores y estar trabajando junto con ellos, ¿no? Y bueno, también la industria, la cámara como tal participa apoyando la problemática de la industria en la cámara de diputados, con lo del IVA, con ciertas leyes importantes que hay que modificar para apoyarlos a precisamente a lo que tú comentabas, a crecer. Así es, sí, digo, dentro de la representatividad que tenemos a nivel nacional es estar ayudando a los, a la problemática específica que presenta nuestro gremio, bueno, uno de ellos el año pasado, la parte de la, las modificaciones hacendarias, que estamos trabajando fuertemente también en enseñarles y tenemos foros, tenemos más de, el año pasado dimos más de cincuenta conferencias explicándole la ley de, de recursos de procedencia ilícita, explicándose las reformas hacendarias, entonces, bueno, esa es la otra parte que también estamos haciendo, la parte de la educación empresarial. Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, las puertas están abiertas de tus ciudades para que vengas y nos presumas acerca de todas las actividades que realizan para seguir apoyando a esta gran industria. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todo el público. Desi, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes y no se les olvide comprar plata mexicana, joyería mexicana. Claro que sí, muchas gracias. Lindo día, gracias, Miguel. Vámonos a un corte, no tardamos, perdón. Ah, les tengo que dar una información importante, claro que sí, sin irme antes. Por favor. Por supuesto, para la gente que quiere desarrollar sus habilidades, existe el programa Capacites. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo está apoyando justamente a personas que requieran adquirir o mejorar sus habilidades laborales para tener un mejor empleo o desarrollar una actividad por cuenta propia. Esto se hace mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y o herramientas, así como de apoyos económicos. Tal es el ejemplo aquí que nos vino a presentar nuestro licenciado Miguel para apoyo a todas las familias que quieren emprender un nuevo negocio con material y producto mexicano.